Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net Al menos 10 accidentes se reportaron el pasado fin de semana Así lo indicó el galonista de Bomberos Montarios, Douglas Agrar Sí, buenos días, lamentablemente en lo que es el fin de semana Se reportaron aproximadamente 10 servicios entre accidentes de tránsito y accidentes de motorista Lamentablemente puede ser por quincena, fin de semana Y lamentablemente se reportaron estos 10 servicios donde varias personas salen perjudicadas Con lesiones severas, algunos con lesiones leves Pero sí, viene a afectar grandemente lo que es la economía de las familias jalapanecas De las personas que se accidentaron Por lo que Bomberos Voluntarios siempre les da la recomendación Anden con demasiada precaución Anden con cuidado Gracias a Dios algunas personas fueron golpes leves Imaginemos golpes muy serios, un trauma de cráneo, fracturas expuestas en las diferentes extremidades Un trauma de tórax, pues ya sería una lesión muy severa Siempre respetemos los límites de velocidad aquí en el pueblo Y si usted bebe, pues es mejor decirle a otra persona que lo lleve para su casa Para que no salga afectado su economía O la economía de alguna otra persona que posiblemente andaba haciendo un mandado Y salga partícipe de este accidente con la irresponsabilidad de otra persona Por eso siempre tengamos presente esto Andemos con precaución Evaluemos nuestro vehículo a ver si está bien Si no, pues hablemos con alguna persona mecánica de confianza Para que le pegue su revisada Y siempre andemos con extrema precaución Para los T21, los chapines y el mundo